Porque yo a ustedes les comentaba que el verbo have es uno de los verbos más importantes del inglés, también contando con el verbo to be, que de hecho, permítanme, voy a cargar aquí rápidamente esto por acá. Este es el edificio del verbo to be, no sé si lo conoces. Si lo conoces es porque probablemente ya estás suscrito al canal. Aquí está el verbo to be. Este es el edificio del verbo to be. Entonces, este edificio y este edificio del verbo have son de momento, y también el edificio del presente simple que está por allá arriba. De momento, son los edificios más importantes que hemos construido aquí en la ciudad. Pero este verbo have tiene algo especial y es que tiene uno, tiene dos, tres y tiene cuatro pisos. Cada uno con su respectiva explicación de preguntas de inglés británico y demás. Pero cuando yo comencé a construir este edificio, yo les dije a ustedes que tocaba construir algo más. Y la verdad es que pensé construirlo allá hacia arriba, pero tampoco quiero que queden edificios así altísimos ni nada de eso. Sino que más bien decidí construir esta casa por aquí. No es que sea la tremenda casa, hay que reconocerlo, no es que sea una casa pues de lugo de esas casas pro que se ven por ahí en internet. Pero por lo menos esta ya tiene como una pinta diferente, ¿no? Además de que tiene como plantas, por lo menos a diferencia de los demás verbos, ¿no? Recuerda que esas casas que están por allí, cada una de esas casas son verbos distintos y cada una tiene su respectivo video. Decidí hacer esta casa de esta manera, con este motivo, para introducir lo demás o las otras maneras en que se utiliza el verbo have. Vean la casita, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece esta casa. A mí me parece que ya quedó por lo menos un poquito mejor que las demás, ya tiene esta decoración por aquí, planticas y demás, tiene sus luces y demás. Bueno.